muy bien televidente de canal 6 el canal del pueblo hondureño me encuentro con la doctora y capitán yesenia acosta de la fuerza tarea bravo verdad del comando sur de los eeuu en esta importante brigada médica mi capitán mi capitán cuéntanos cuál es la misión que traen este día para este sector de los laureles santa bárbara tratar a fortalecer la relación con las personas y los gentes hondureñas para ayudar a traer salud y bienestar a las personas de santa bárbara cuántas personas pretenden atender vamos a mirar todos que vienen vamos a mirar y ayudar la mayoría de las gentes que vienen así y no solamente están los laureles también están vital santa barbara enterado tengo entendido si tenemos un equipo de médicos que están trabajando en la cirugía así mi capitán es importante ese vínculo que hay con las autoridades de santa bárbara como han sido recibidos en santa barbara todos los gentes aquí son muy amigables y bien a todos aquí están muy felices que llegamos para ayudar y están muy listos para ayudar nosotros traer la salud a esta ciudad y le pregunto cuáles son las atenciones que tienen aquí en este sector tenemos medicina preventiva servicios médicos y servicios dental seguirán apoyando no solamente en medicina también tengo entendido santa bárbara será beneficiado con otros proyectos como agua potable construcción de centros educativos estamos aquí para solamente para hablar de esta misión como te dije para ayudar a fortalecer la relación de los energéticos de los eeuu con las personas y gentes hondureñas hondureñas muy bien gracias a la capitán yesenia acosta de la fuerza tarea bravo del comando sur de los eeuu para canal 6 el canal del pueblo hondureño les informó roger iraeta